Lo vemos día a día en este pulso geopolítico. El mundo tiene varios focos especialmente calientes. Hay una guerra en territorio europeo. Y la última edición del ranking anual que elabora Global Firepower con la clasificación de poder militar de 145 países, que establece además para ello una cantidad tremenda de factores a considerar, dice que España está en el vigésimo puesto en cuanto a las fuerzas armadas. Ha subido uno desde el ranking anterior, elaborado en 2023. Y el caso es que nos merece una reflexión. Queremos saber cómo está nuestro ejército, de qué adolece y cómo estamos preparados para afrontar una realidad especialmente complicada en este panorama del que hablamos día tras día. Manuel Robledo, analista de inteligencia. Bienvenido. Buenas tardes. Buenas tardes, Rafa. ¿Qué tal? Lo decíamos, puesto vigésimo, somos la decimoquinta, decimosexta economía del mundo. Te pregunto, ¿es nuestro puesto natural como ejército en el concierto internacional? ¿En tu opinión tendríamos que estar mejor? ¿Cómo lo ves? Bueno, yo creo que actualmente deberíamos estar mejor porque tenemos que enfocarnos no solamente en los compromisos que tenemos fuera para los que debemos prepararnos, sino en todos los aspectos que nos interesan a nosotros como país soberano y para los que no debemos descuidar nuestra defensa. Vamos, por ejemplo, con los efectivos. A fecha 1 de enero del 23 eran menos de 117.000 militares. La cifra más baja desde 2007 y en descenso continuo desde 2010. Eso lo dice el Observatorio para la Vida Militar del Ministerio de Defensa. Te pregunto, ¿es suficiente esa cantidad, ese número de soldados, de militares en nuestro país? Bueno, ahí tenemos que balancear siempre cantidad-calidad. Si tener más implicaría una menor inversión en calidad, estamos bien como estamos. Lo deseable es que tuviéramos más efectivos y más calidad en el adiestramiento. Más inversión para que nuestras Fuerzas Armadas estén al nivel top que merece la situación que ocupa España en la geopolítica. Sin embargo, si le quitamos la palabra a Geo y nos dejamos solo en política, Manuel, los políticos y también muchos ciudadanos han terminado viendo a los ejércitos como actores casi en misiones concretas, en misiones humanitarias muchas veces, o en misiones de seguridad pero reducidas, como los protagonistas de los desfiles, pero no hay conciencia, quizá, te pregunto tu opinión, de la necesidad de un ejército grande, vamos, grande, bien dimensionado, pero numeroso, capaz de movilizarse y capaz de hacer frente a otro tipo de amenazas. Claro, desde hace mucho tiempo nosotros estamos en los brazos de organizaciones internacionales como la OTAN, que creemos que nos va a salvar de todo, que creemos que es nuestro paraguas y nos hemos ido acomodando a una situación en la que además España no está preparada para afrontar determinados escenarios, no está preparada, digo, socialmente. De hecho lo vimos en Afganistán, el discurso de lo que estábamos haciendo allí con respecto a lo que hacíamos realmente y a lo que nos enfrentábamos realmente era algo para lo que probablemente a nivel político no había preparado a la sociedad. Claro, sí, ahí hay un desfase evidente que seguro que es parte de la razón de esa falta de encaje entre nuestro peso, nuestra realidad, la inversión que hacemos. Yo te pregunto, por ejemplo, ¿cómo tiene que enmarcarse? ¿Cómo tiene que encajar precisamente nuestro ejército con algo de lo que se está hablando mucho? La iniciativa de defensa de Europa, que no está muy claro hacia dónde va, pero sí tenemos claro que es necesaria, que si quiere algo de autonomía estratégica, la Unión Europea tiene que conseguir ser independiente en este ámbito, no ir siempre a rebufo de Estados Unidos y de la OTAN. Claro, ¿cómo tenemos que encajar? ¿Tenemos que ser autosuficientes? ¿Tenemos que ir dentro de un marco de un ejército mayor? ¿Cómo lo ves, Manuel? Bueno, yo creo que partimos de la base de que Europa no tiene un frente común. Entonces, está bien que estemos preparados y capacitados para integrarnos a una organización a nivel europeo, pero lo que no creo que esté tan bien es que volquemos todo nuestro músculo y todas nuestras capacidades a esa cooperación con Europa, porque tenemos nuestros propios problemas. De hecho, pues, somos muy ayudados a poner botas sobre terrenos que no nos afectan a nosotros y descuidar los que sí. Al final, entramos en Mali por intereses más franceses que nuestros, entramos en determinados escenarios en los que el interés primordial es de otro país europeo, no de Europa como un todo, y sin embargo, no entramos y no atendemos a escenarios que son fundamentales para nosotros, como por ejemplo el Golfo de Guinea, en el que nuestra presencia es mínima. Hay una cuestión ahí, claro, que tienen que decidir otros que no son los militares y donde quizá hay cierto problema. Pero por seguir inciniéndonos a los problemas concretos del ejército, yo te quiero preguntar sobre obsolescencia. He leído que hay cierta escasez de municiones, que el armamento es antiguo, que tenemos un armamento importante de 40 años de servicio, con 50 años de servicio, como los obus autopropulsados, como los obuses. Entonces, yo me pregunto si un armamento en ese nivel de obsolescencia, de antigüedad, puede hacer frente a un conflicto hipotético en un punto como el actual, donde la guerra se ha modernizado inevitablemente. No, indudablemente tenemos que repensar nuestra política de material, pero de cabo a rabo, porque lo hemos visto en escenarios en los que hemos compartido nuestras actividades con otros países, incluso otros países que pueden presumir menos que nosotros en cuanto a esta evolución. Sin embargo, su material, por ejemplo, su material individual era mil veces mejor que el nuestro. Y luego, pues, el gran material sigue siendo bastante obsoleto y es muy difícil renovarlo. Es como, bueno, ahora mismo el problema del arma aérea en la Armada está en recurrentemente las noticias, con la sustitución de los Harry por los aparatos más versátiles. No quiero decir cuál, porque en teoría sigue el debate abierto, aunque está claro cuál es. Pero todo esto requiere tales inyecciones que implica descuidar todo lo demás. Entonces, no solamente es el material que está quedando obsoleto, sino que es que las políticas de personal también están quedando bastante obsoletas. El personal, importante también la cuestión de personal. Hay una queja de largo tiempo sobre bajos salarios, sobre lo que supone esto al final en la evolución vital de esos soldados que optan en muchos casos por unirse a fuerzas de seguridad cuando terminan sus compromisos con el ejército por algo muy humano y muy comprensible, porque ganan más, ¿no? Eso también tiene que ser abordado. No solo el material fundamental, está claro, no es discutible. El material es importantísimo para un ejército, pero el capital humano tiene también que estar bien remunerado, ¿no? Claro, es que es normal que cualquier persona, especialmente la tropa, busque no solamente una mejor remuneración, sino también una mayor estabilidad. Entonces, se están aplicando las políticas enfocadas a la retención de personal, pero también hay que reforzar la rotación de personal, porque al final nuestras unidades envejecen y envejecen en las capas en las que no se puede envejecer. Y además se mira a la persona por su empleo y no por su edad, ¿no? Entonces, lo tenemos en Cabos Primeros con 45, 47 años, que no se mira a sus 45, 47 años, sino que es Cabo Primeros. Obviamente esa persona va a buscar en la estabilidad en otro sitio, aunque ya tiene una edad que se lo va a poner complicado. Entonces, tenemos que, primero, poder reubicar a estas personas que van cumpliendo una edad, pero además tienen que poder ser sustituidas, ¿no? Vemos unidades que si las vimos hace 10 años y volvemos a pasar por allí, vemos a las mismas personas haciendo las mismas cosas, en una escasísima rotación. Entonces, tenemos que hacer atractivo el entrar, tenemos que hacer atractivo el quedarse, y, ¿por qué no?, también tenemos que hacer atractivo el ir. Tenemos mucho que aprender, por ejemplo, de Estados Unidos, ¿no? Donde vemos que todo el militar es respetado antes, durante y después de su servicio. Así es, un veterano es tremendo para la cultura estadounidense. Eso aquí no pasa. ¿A ti qué medidas se te ocurren para que eso evolucione de forma adecuada? ¿Cuáles serían algunas medidas interesantes para conseguir, por un lado, eso, que las personas que ya tienen una cierta edad se reenganchen de la forma adecuada a otro tipo de vida, si es menester, por su profesión, o sea, por su destino en el ejército, que ya no lo puedan desarrollar con cierta edad, pero a la vez para hacer atractivo ese ejército, porque necesitamos que haya soldados del tipo que se necesitan, evidentemente, que estén adaptados, profesionales, y que puedan cumplir con su función? Claro, pero actualmente sí que existen muchas iniciativas en el sentido de ponerlos en contacto. La empresa con esa fuerza laboral que va saliendo, pero simplemente es el contacto, no se les pone en valor, ¿no? Entonces, por ponerte un ejemplo, volviendo a ese cabo primero. Si ese cabo primero estaba destinado en un taller, por ejemplo, lo que tenemos que enseñarle a vender que no era un mecánico, era el jefe de un montón de mecánicos, porque al cabo primero manda a una serie de personas. Tiene que salir a la calle no con una lista de contactos a los que recurrir, sino con una manera de vender lo que ha hecho, una manera de hacer entender al mundo civil y empresarial cuáles son sus habilidades por encima de coger un fusil, ¿no? Porque además de ser jornaleros del fusil, como decía un muy buen amigo mío, saben hacer muchas otras cosas, no tienen unas grandes capacidades de gestión y es curioso, pero es que cuando salimos a la calle, hablamos de gestión, nos vamos a puestos muy ejecutivos, pero realmente mandos pequeños en la escala militar realmente gestionan y dirigen pequeños equipos. Y eso es lo que hay que poner en valor y no solamente que son tipos que se acaban de quitar un uniforme y no saben hacer nada. Es decir, al sargento Arencibia hay que eliminarlo de las cabezas de la sociedad. Sí, 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 te entiendo perfectamente. Al final eso pasa como con cualquier otro sector, ¿no? Te tienen que dar unas habilidades para entender las claves de los recursos humanos, para entender cómo resultará atractivo y eso al final es un aprendizaje más, es una formación más, que en este caso no es militar, pero que es complementaria porque no deja de ser un puesto de trabajo y es fundamental esa labor y esa capacidad porque si no sería un drama vital también para esas personas que luego no pueden en la vida civil conseguir sobrevivir. No tiene ningún sentido. Iniciativas, presiones para los países, para los socios de la OTAN como las de Trump, pidiéndonos que lleguemos a ese 2% de PIB en inversión militar, son positivas, ¿no? Al final porque nos hacen espolear e ir incrementando nuestro dinero en ejército. ¿Cómo lo ves? Claro. Obviamente, además, Trump no quiere ser quien tire de toda la maquinaria, ¿no? Pero es cierto que el resto de países que quieren pertenecer a una asociación con una gran potencia como él debe de estar a la altura y no solamente en tecnología, que tal vez no sea lo que más nos está reclamando, sino en compromiso y ese compromiso pasa por invertir en personal, en equipamiento y también en la osadía, ¿no? Cuando entramos en el mismo terreno ellos avanzan mucho más, ¿no? Nosotros volvemos a lo del principio, ¿no? No estamos preparados para asumir el nivel de compromiso que ellos asumen. Nosotros, para nosotros, imagina lo que es para nosotros sacrificar una aeronave, por ejemplo. Claro. Entonces, tenemos que tener esa capacidad de poder ponerlas en riesgo porque para eso están fabricadas y que no nos suponga un desmán económico el perder algo tan valioso como una aeronave o un barco. Sí, sí, sí. Entre las conclusiones que me parece a mí, escuchándote, una es la necesidad de hacer pedagogía entre no solo los políticos, que son los que mandan, sino entre todos los ciudadanos, para que entendamos que las guerras convencionales, aunque hayan cambiado las circunstancias, las armas, la tecnología ha llegado, no son algo del pasado, sino que esa reducción hasta el extremo de las Fuerzas Armadas hay que compensarla porque al final vemos que sin pisar el terreno, sin soldados, no se gana ninguna guerra. Lo estamos viendo en Ucrania, por ejemplo. Lo estamos viendo con los israelíes entrando en el Líbano, ¿verdad? Esa es una conclusión que tenemos todos que asumir, nos guste o no. Efectivamente. La guerra convencional vuelve y la consolidación de todo lo que se obtiene por otras formas al final pasa por pisar el terreno y consolidarlo. Una de las soluciones que se han barajado últimamente en prensa es volver a implantar el servicio militar. Sin embargo, pues la verdad es que implantar el servicio militar para crecer en números lo veo totalmente inoperativo, sino va acompañado de una solvencia. Entonces tendría que haber, a lo mejor, una figura entre la que hubo y la que existe ahora de los reservistas. Un término medio en el que la formación sea bastante mejor. No significa que tenga que estar dos años en la milicia, pero sí que aparezcan voluntarios y que aparezcan recurrentemente, pero con una muy buena formación. Porque si no, lo que estamos haciendo es, en un momento dado, comprometernos con un número de soldados que realmente es falso, mandarlos a un conflicto y provocar una carnicería. Claro. Pues yo creo que con esa reflexión nos vamos a quedar. Manuel Robledo, analista de inteligencia. Ha sido un placer desgranar contigo los retos, la realidad del ejército español y entender un poco cómo se puede aportar para mejorarla, porque al final cualquier sociedad, nos guste o no, como digo, necesita de su ejército y necesita sobre todo que sea eficaz, que sea operativo y que cumpla con su función. Manuel, muchas gracias. Un abrazo. Hasta la próxima. A vosotros, igualmente.